Música Baby no me quita No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad Baby no me insista No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad Check Volví a tocar su puerta porque algo me olvidé Dejé un poco de magia derramada entre su piel Las señales las sigo y me dicen que voy bien Antes de ayer me odiaba pero ahora me quiere ver Escortaron el celular y siempre son las 10 y 10 Y yo esperando su mensaje no entiendo por qué Pasaron tantos días pero al fin cambié Te vi envuelta en una llama que mandó mi ser Yo recuerdo decir no sé por dónde empezar Siempre que quiero cantar Viene por mí el principio y el fin Lo quiero deshojar Pero hoy la verdad que no quiero sentir Vi lo injusto de mi parte Hoy no digas que trate De dejar de pensarte Porque hay algo que Baby no me insista No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad Baby no me insista No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad Modos porn Parto el beat Bajo el sol Is my shit Estoy acostumbrado A andar siempre así Con el cora partido Por cantarle una bitch Con los ojos abiertos Y la mente No un dream No me pierdo Si me caigo vuelvo al ruedo Dale palo Quiero palo verde Y un futuro bueno Por la mama Por lo mío Levantaré un puerto De ilusiones materializadas En dinero Vuelvo sentir a lo que siento Ahora cuando canto Pero todo eso ya fue Regeneré mi llanto Descubrí que cultivar la paz Puede ser abstracto Te quedaste sin morfín Al medicar mi plato Antes buscaba en una Bien loco Y encuentro varias Respiro y logro discernir Que es lo que me falta Rabeo y separa el corazón Las manos se levantan Por todas las veces que lloré Pero no me insista No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad Pero no me insista No vuelvas a empezar Voy a ser la mía Hacerlo realidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.